¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Bastard, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo de última hora, un vídeo totalmente inesperado, un vídeo que no tenía pensado grabar. Es inesperado, no tenía pensado grabar. ¿Pero por qué lo grabo? Os lo explico. Ojito con la información de Los Ángeles Lakers, de Mar DeRozan, Nikola Busevich, nombres que ahora mismo está debatiéndose en la gerencia de los Lakers para ejercer, para realizar un traspaso. DeMar DeRozan y Nikola Busevich. Tenemos que hablar de las declaraciones de Paul Pierce, donde ha dicho directamente que Jason Tatum ha superado a Kevin Durant desde que los Boston Celtics eliminaran a Brooklyn Nets en los playoffs del año pasado. Y también tenemos que hablar de las declaraciones de Draymond Green, donde ha comentado cómo es su actual relación con Jordan Poole. ¡De locos! La leyenda y el exjugador de Boston Celtics, que fue desde 1998 a 2013, ya sabéis de quién estoy hablando, Paul Pierce. Evidentemente, ya sabéis, Sangra Verde. Es un jugador que, pues bueno, se sabe que le encanta Boston, es de los Celtics y lo va a ser toda la vida. Habiendo estado retirado desde el final de la temporada 2016-2017, Pierce todavía expresa su amor por el equipo, al que llevó hacia el anillo de 2008, frente a Los Ángeles Lakers, ya lo sabéis. Y por una buena razón, al final los Celtics son uno de los mejores equipos de la NBA actual de la liga y está liderado por nada más y nada menos que Jason Tatum, quien se ha convertido en uno de los mejores jugadores de toda la liga. Pero claro, la pregunta es, porque al final comparten posición, ¿ha superado a Kevin Durant en cuanto a jerarquía de superestrellas? Claro, Paul Pierce pensó eso cuando los Celtics, pues tomaron esa ventaja de 3-0 sobre Brooklyn Nets en la primera ronda de playoffs de la temporada pasada. Y ahora, alrededor de 7 meses y medio después, Pierce todavía piensa así, especialmente cuando los Celtics posen el mejor récord de toda la liga, mientras que Brooklyn, pues bueno, tienen una marca que recientemente superaron el 50% de victorias. Creo que después de los playoffs de la temporada pasada, Jason Tatum superó a Kevin Durant como mejor jugador en la NBA actual. Dije esto el año pasado, tomaré a Tatum sobre KD después de los playoffs de la temporada pasada. Creo que ir contra KD fue como pasar la antorcha. No aceptaré nada de eso de KD. KD sigue siendo uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sigue siendo uno de los mejores en el juego. Simplemente creo que Tatum hoy ha superado a KD. Esto es lo que dice Pierce a su ex compañero de equipo Kevin Garnett en su podcast KG35, ¿vale? Así que, pues bueno, es como una especie de conversación de amigos. A pesar de todas las volteretas de los expertos en estos días, idas y venidas, al menos Paul Pierce es consistente en sus opiniones, ¿no? Ya sabéis que muchos expertos, pues bueno, un día dicen una cosa, otro día dicen otra y realmente no sabes con qué quedarte. Por lo menos Paul Pierce sigue su camino y se mantiene firme en sus ideales. Es difícil atribuir la grandeza de los Celtics como equipo únicamente sobre los hombros de Jason Tatum. Y creo que aquí Pierce comete un error. Es decir, Tatum ahora mismo está promediando 31,6 puntos, 7,8 rebotes y 4,5 asistencias en 21 partidos. Tenemos números de calibre MVP, pero el hablar simplemente de que Boston Celtics es o está como está por Jason Tatum, mientras que Brooklyn Nets está como está por Kevin Durant, realmente no me parece acertado. Al final un equipo gana o pierde como equipo. Es cierto que las superestrellas son las principales representaciones de las franquicias. Es decir, Jason Tatum es la representación de Boston Celtics, Kevin Durant es la representación de Brooklyn Nets. Pero, yendo más allá, Boston está así porque es un muy buen equipo. Tú pones a Jason Tatum, a este Jason Tatum con estos números en Detroit Pistons, y os puedo asegurar, y lo sabéis, que Detroit no tendría las cifras que tiene Boston. Como por ejemplo, si ponéis a Kevin Durant en Golden State Warriors, pues yo que sé, a lo mejor Golden State Warriors, un poquito mejor que Brooklyn Nets, sí que estarían. O, yo que sé, poner a Kevin Durant en Phoenix Suns, como se rumoreó en el verano pasado. Es diferente, y el hecho de medir que un jugador ha superado a otro porque es que, fíjate, Boston está como está y Brooklyn está como está, no tiene absolutamente nada que ver. Compara la plantilla de Boston y compara la plantilla que tiene Brooklyn. Claro, aquí ya podemos mirar si Seth Curry y Nicholas Claxton y Patty Mills y Joe Harris son mejores que los Robert Williams, los Jalen Brown, los Marcus Smart y compañía. Eso es lo que se debería medir en cuanto a rendimiento de equipo. Pero el hecho de utilizar eso para decir que un jugador ha superado a otro, realmente creo que en ese sentido Pierce está desacertado. Además, creo que Kevin Durant es más jugador que Jason Tatum. Es decir, en cuanto a superestrella, tiene más caché, tiene más calibre, tiene más todo. Es que Kevin Durant hoy por hoy es que es lo que es. No es comparable, es que no es comparable. Para mí lo acertado es esto, no es comparable. Es decir, puedes opinar que Jason Tatum es mejor o es peor hoy por hoy, pero Kevin Durant es Kevin Durant. Y hablando de Golden State Warriors, porque lo he mencionado antes como un posible futuro hipotético para Kevin Durant, tenemos que hablar de Draymond Green. Ya sabéis que la franquicia de San Francisco, a pesar de salir de un campeonato en junio, pues bueno, enfrentaron un inmenso drama durante la temporada baja que amenazó con fracturar al equipo. Ya sabéis, esa agresión de Draymond Green sobre Jordan Poole. Y recientemente el jugador, la leyenda de Golden State, ha hablado sobre esto precisamente, sobre la relación que tiene con Jordan Poole después de este momento. En una entrevista con Mark Spears de Unscape, Draymond Green reveló que mira a Jordan Poole como cualquier otro compañero de equipo y no parece haber ninguna animosidad externa entre los dos. Somos compañeros de equipo, lo mismo que soy con cualquier compañero. Vengo a trabajar, voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a un chico, voy a hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo. Y eso es lo que somos. En un escenario ideal, los compañeros de equipo se llevan bien, eso es cierto. Es acertado pensar que después del golpe, pues bueno, podría haber surgido alguna tensión entre ambos jugadores, ambas piezas. Pero bueno, Draymond Green ha dicho que no, está contento de que al menos él y Poole estén en buenos términos y ya está. Sí, es genial, no hay problema con eso. Esto es lo que decía Draymond Green. Oye, está bien, te quiero decir. Se ha hablado mucho en la temporada baja de que quizás Green, pues bueno, podría ser elegido al final de esta temporada, dada la situación del tope salarial de los Warriors para salir. Se ha hablado incluso, por ejemplo, de una marcha a Los Ángeles Lakers. Ya sabéis que la franquicia firmó recientemente a Jordan Poole y a Andrew Wiggins con grandes extensiones, lo que significa que Golden State debe pagar una factura de impuestos de lujo insondable solo para retener a Green. Así que veremos a ver qué pasa, pero de momento el estado actual de la relación entre Green y Poole parece que es buena. Parece que es buena. Y por último, y no por ello menos importante, hay que hablar de los Lakers y del traspaso que ya se viene calentando. Los Ángeles Lakers salieron de varios tropezones esta temporada. Comenzaron con un 0-5, lo que resultó en innumerables rumores de NBA, de posibles traspasos, marchas, salidas, llegadas, etc. Los Ángeles han enderezado, según parece, el rumbo. Veremos a ver ese duelo que tienen próximamente contra Milwaukee Bucks. ¿Qué hacen? Es decir, Anthony Davis ya amenazó con que los Lakers poco a poco estaban encajando las piezas. Contra Milwaukee, vamos a ver, es una buena prueba. No es una prueba contundente, pero es una buena prueba. Y evidentemente, los fans, y no solo los fans, están calladitos, ¿no? Porque quieren saber un poquito más de hacia dónde va la franquicia, qué es lo que se discute, ese posible traspaso. Hoy os he avanzado, según las informaciones desde Estados Unidos, que hay tres escenarios posibles, tres posibles packages que podrían ofrecer los Lakers, y ahora se ha dado a conocer, gracias a Zach Lowe de la ESPN, nombres que interesan a Lakers. Nombres como las estrellas de los Bulls, Demar DeRozan y Nikola Busevich. El intercambio que vi en Twitter fue Russ y ambos Peaks, uno con protecciones ligeras, creo que para DeRozan y para Busevich. Puedo decirte con 100% de seguridad que los Lakers han tenido discusiones internas sobre esa misma posibilidad si alguna vez surgiera. No es que ellos harían eso, déjame ser claro. Lowe hace referencia a un intercambio de los Lakers que involucra a Russell Westbrook y dos Peaks del Draft, veremos a ver. También lanza la bomba el periodista de que los Lakers de hecho han hablado de esos intercambios por Demar DeRozan y Nikola Busevich y vale la pena señalar que estas discusiones parecen permanecer dentro de los muros de los Lakers. Simplemente, pues bueno, lo ha filtrado Lowe y ya está. DeRozan, ya sabéis, era un objetivo de la agencia libre de los Lakers durante la temporada baja de 2021 y la estrella de los Bulls admitió que pensaba que iba a regresar a Los Ángeles. Tanto DeRozan como Busevich convertirían instantáneamente a los Lakers posiblemente en un contender más formidable, más sólido en la conferencia oeste pero también requeriría que los Lakers hipotequen un poco su futuro. Y volvemos al debate. ¿Vosotros hipotecaríais el futuro de los Lakers si se puede obtener a Demar DeRozan y a Nikola Busevich? ¿Vosotros realizaríais ese trade donde perderíais los picks del Draft, que tanto hemos hablado de ellos, más por ejemplo un Russell Westbrook? ¿Lo haríais o no lo haríais? Ese es el tema, esa es la cuestión y es lo que muchas veces os he dicho. Los Lakers deben de tener en cuenta qué es lo que quieren. ¿Apostar por presente o apostar por futuro? Si apuestas por presente, tienes que hipotecar el futuro. Esto es así, si apuestas por futuro, tienes que empezar ya una reconstrucción. Saca a Anthony Davis, saca a LeBron, saca a Westbrook, saca a todos. Saca absolutamente a todos. Intenta recoger los mayores picks posibles, el mayor número de elecciones. Es mi opinión, no sé vosotros qué pensaréis. Ponerme en la cajita de comentarios si haríais el traspaso por DeRozan, si lo haríais por Busevich, por los dos, qué cambiaríais por estas estrellas de Chicago Bulls. También comentarme qué os parecen las declaraciones de Draymond Green, sobre todo cuando afirma que no hay tensión entre él y Jordan Bull. Y también comentarme qué os parece la afirmación de Paul Pierce. Jason Tatum ha superado actualmente a Kevin Durant, si no tal vez. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Baselmo. Chao. 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 Chao.